¿Qué tal, mi gente? Les saluda el popular Usocarruzo. O sea, quiero comentarle a la fanaticada del Usocarruzo que estas páginas que están al lado, o sea, alrededor, no son mías, son falsas. Pueden suscribirse, ya pueden seguirme la página. La página oficial del Usocarruzo es el exterminador del humor. Así es, el exterminador del humor. Las que están al lado son falsas. Están robándome el derecho de autor, ya saben. Para la gente que en realidad sigue al Usocarruzo, estas páginas que están al lado son falsas, son falsas, ya saben. Se lo dice el Usocarruzo. El exterminador del humor, la nueva página del Usocarruzo, porque me están chimbiando todas las páginas, me las tienen vueltas, etc. Pero la propia, sígueme en Facebook, el exterminador del humor del Usocarruzo, ya saben. Sígueme, el exterminador del humor es la efectiva. Las que están al lado son falsas. Te la dejo ahí.